Durante el último año se incrementaron las denuncias relacionadas con violencia familiar en el país, siendo las regiones del eje troncal donde más se presentan estos casos. La directora especializada en razón de género dio a conocer que durante los últimos 12 meses, en comparación a la pasada gestión, los hechos de violencia denunciados se han incrementado en el territorio nacional. Ella dice que de acuerdo a la estadística que se recibió este año, se atendieron 24.918 causas, 12% más que el pasado año. Además que los casos que más han sufrido un incremento son los de violencia sexual y estupro y que las regiones donde más se registraron son el eje central. Existe un incremento sustancial en lo que es delitos de violencia familiar, delitos sexuales que han sido el incremento muy significativo que ha habido. En la gestión 2021 teníamos 18.148 casos y en la actualidad 19.395 casos ingresados. Estos datos, según ella, son gracias a la tarea de sensibilización que se ha logrado en diferentes instancias, lo que ha permitido que varias personas denuncien este tipo de hechos que sin duda alguna consternan al país.